Destruida quedó la parte delantera de este pick-up sobre el kilómetro 14 de la autopista Comalapa. El conductor se distrajo mientras conducía, perdiendo el control, y fue a impactar contra un árbol, por lo que sufrió graves fracturas. Iba estable, el señor no está estable, pero igual, de igual manera se trasladó para hacer los chequeos correspondientes. ¿Iba consciente? Estaba inconsciente el señor en el momento del trasladarlo. Según la policía, en esta zona se registran con frecuencia este tipo de percances, por el exceso de velocidad con el que muchos se conducen. En otro hecho, sobre el Boulevard Venezuela, cuatro vehículos se vieron involucrados en un accidente, que a pesar de lo aparatoso, no dejó víctimas fatales, únicamente algunas personas levemente lesionadas. En Apopa, una rastra con placas hondureñas volcó en el inicio del paso a desnivel, que conecta la carretera de oro con la troncal del norte. El conductor dijo que perdió el control al intentar esquivar a otro vehículo, y afortunadamente resultó ileso. Los socorristas insisten en el llamado a evitar la distracción al momento de conducir. Pues hacer conciencia, ¿verdad? Y también tener prudencia a la hora de conducir, también tratar la manera de no utilizar el teléfono, que realmente es uno de los principales distractores. Según el Viceministerio de Transporte, la distracción del conductor, la invasión de carril y el irrespeto a las señales de tránsito, son las principales causas que en promedio provocan a diario 60 accidentes. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19